Fíjate bien, fíjate bien, mi nombre es Cristi Mauricio y estoy muy contenta porque el día de hoy arrancamos con nuestro curso remedial para primero de secundaria y me vas a decir, a ver teacher, ¿por qué está aquí este libro de sexto de primaria? Muy sencillo, vamos a estar trabajando las unidades que a partir de la pandemia ya no estuvimos viendo de forma presencial en la escuela, que estuvimos trabajando pero que no estuvimos directamente en la escuela. ¿Listos? Bueno, vamos a ver las unidades 8, 9 y 10, o en el plan y programa de inglés sería la 4B, la 5A y la 5B. Vamos a estar trabajando con el libro de Yes, We Can, The Richmond. ¿Listos, chicos? Bueno, aquí está el encuadre. La unidad 8, Let's Read Historical Stories. Vamos a estar viendo historias del pasado maravillosas, ahorita vamos a iniciar con una. Nuestro aprendizaje del día de hoy, lo que vamos a ver el día de hoy en clase. Vamos a explorar relatos históricos breves. Nuestro ambiente es lúdico y literario. La actividad comunicativa es comprensión del yo y del otro. La práctica social del lenguaje. Vamos a leer relatos históricos para comparar aspectos culturales de México y otros países. Y nuestro producto, vamos a dibujar un cómic. ¿Sabes dibujar? Bueno, vamos bien. ¿Listos? Empezamos con la primera actividad, Practice Exercise. Este es un ejercicio que yo amo de todo corazón. Vas a ver qué padre es para que tú puedas entender una lectura. Nuestras habilidades van a ser Reading, Listening and Speaking. Vamos a estar usando de recursos Google Slides y iniciamos. ¿Ok? Cardinal Sanders. ¿Te suena familiar? Sí, es de Kentucky. Right, chica. Si yo te pongo el texto así, me vas a decir, Tichet, está dificilísimo. Yo te voy a enseñar qué sencillo es leer. Esto lo vamos a leer un poquito diferente. Aquí te van las instrucciones. Lea y escucha la historia. Fíjate bien. En las imágenes, los cognados. Los cognados son esas palabras amigas que se parecen al inglés y al español, por ejemplo, Special, especial, intelligent, inteligente, astronaut, astronauta, etc. Vas a fijarte en el estrés. El estrés es la sílaba donde se pronuncia más fuerte la palabra. ¿Ok? Nosotros lo tenemos como sílaba tónica y en inglés lo conocemos como estrés y te va a ayudar a pronunciar mejor. También fíjate bien en el ritmo y la intonación. Vas a responder preguntas sencillas en cada texto. Y por favor, diviértete y aprende con esta maravillosa historia del Coronel Sanders. ¿Ready? Ok. Once, there was another man who was broke. He lived in a tiny house and owned a vida part. He received 99 social security checks. At 65 years of age, he decided things had to change. Look at the images. The house was very small. He had no money and his car was horrible. The question, where did he live? Yes, he lived in a tiny house. Very, very, very small. Imagine 65 years old. A los 65 años y estar en bancarrota literal. Let's continue. So, he thought about what he had to offer. And his friends told him that his chicken recipe was delicious. He decided that he has his best shot at making a change. Mmm, yummy. What did his friends tell him? His friends told him that his chicken recipe was delicious. He was an excellent cook. He was like, shh, mouth-watering recipe. Recipe means recipe. Ok, guys, let's continue. He left Kentucky, a living in Kentucky, Isafuè, and traveled to different states to try to sell his recipe. He told restaurant owners that he had a mouth-watering chicken recipe. Where did he travel? Yes, he traveled to different states. ¿Te imaginas a los 65 años? Estar en bancarrota. Dejar tu lugar. Ir a diferentes estados. O promover tu receta deliciosa. Pero sin dinero. Cansado. ¿Qué crees que pasó con el Colonel Sanders? Vamos viendo. Ok. He offered his chicken recipe to them for free. Unfortunately, not most of the restaurant accepted the offer. He heard no over 1,000 times. Even after all those reactions, he didn't give up. What did he offer? Yes, he offered his chicken recipe. A los cuantos rechazos te hubieras dicho que no. ¿Te imaginas? Él se esperó hasta los mil y no se rindió a pesar de su edad. He believed his chicken recipe was something special. People rejected him 1,009 times before he heard his first yes. ¿Imaginas? How many times did people reject him? 1,009. Mil nueve veces le dijeron que no. Pero él siguió persiguiendo su sueño. Siguió convencido que tenía algo especial. Y dijo, voy por mi sueño. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Colonel Hartland Sanders changed the way Americans eat chicken. Kentucky Fried Chicken, popularly known as KFC, was born. Remember, never give up. And always believe in yourself in spite of rejection. What if he changed? He changed the way Americans eat chicken. Wow, ¿te imaginas? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que a ti siempre te ha gustado hacer? Y a lo mejor tienes miedo que te digan que no. Quiero que tomes esta historia de Ronald Hartland Sanders para creer en ti. Creer en tu potencial. Creer todo lo que tú eres capaz de hacer. Y no importa las veces que te digan que no. Tú cree y convéncete que tienes algo especial. ¿Te gustó la historia? A mí me encantó. Continuemos con la actividad dos. Recuerda que en cada clase vamos a tener tres momentos. Ahorita nos vamos a ir a explorar relatos históricos breves. Habilidades que vas a desarrollar. Reading, writing, listening, speaking. Y los recursos de Google que vamos a estar utilizando va a ser YouTube. Google Slides. Y vamos a estar usando nuestro libro de Yes, We Can. El sexto grado. Recuerda que estamos teniendo un curso remedial. Donde estamos viendo las unidades y los contenidos que no vimos de forma presencial. Páginas 61, 62 y 63. Antes de iniciar, te invito a dar un recorrido por las décadas. ¿Qué te acuerdas que pasó en los 60s, en los 70s, en los 80s, en los 50s? Quiero que veas este pequeño clip para que veas los íconos de la cultura pop más representativos de cada una. ¡Gracias! 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 Ok, chicos, vamos a dar un recorrido por el tiempo. Ok, fíjate bien. La unidad ocho es, let's read historical stories. Alright, here we have some decades, the 80s, the 90s, the 70s. Let's do an exercise. Tell me, here we have tools on the left side and I can write, this is great, I'm going to write the following, I can see, I want you to look at the picture and tell me all the things that you can see, for example, I can see some LP discs, I can see a disco ball, I can see a TV, oh, it was so big, I can see a tape recorder, maybe you don't even know those, ok. Before, we used to listen to music with this, antes sabíamos escuchar música con esto, and the radio, and look, the bands, I can see two kids, one is playing the guitar, I can see an old computer, it's green, I can see a red car, ask to your parents about past decades, pregúntale a tus papás sobre décadas en el pasado, a ver qué información te dicen, estoy segura que te van a decir cosas maravillosas. Do people tell you stories about the past? Pregúntale a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, a tu abuelito, a tu tía, a tu tío, pregúntale a gente del pasado qué historias maravillosas les pueden contar, y luego me platicas, ok. Do you have photographs at home of family members from the past? ¿Tienes fotos de tus familiares en el pasado? Yo te he enseñado que leer es muy sencillo, nos vamos a tomar de los cognados, cognates, cognates son las palabras que son muy similares en español y en inglés, vamos a apoyarnos de las imágenes, como en el ejercicio de cactus, en los cognados, y en las palabras que tú ya te sabes, por ejemplo, vamos a buscar aquí en herramientas, vamos a buscar los cognados, quiero que ayudes, me ayudes a buscar en esta página qué cognados podemos encontrar. Por ejemplo, similar, I have one, I have stories, past, I have another cognate, por ejemplo, en estas dos preguntas, yo tengo cognados que me dicen historias, pasado, estas palabras ya me las sé, los cognados son el 33% de todo el vocabulario en inglés, ¿te imaginas? Si son aproximadamente 240 mil palabras en inglés, quiere decir que tú ya te sabes 80 mil, así que no me vengas a decir que no sabes inglés, la tercera parte del vocabulario ya te la sabes, solamente necesitas fijarte bien. Luego aquí en esta pregunta, do you have photographs at home of family members from the past? Tengo fotos, family, y pasado. Con estas tres palabras, yo puedo deducir que aquí me están diciendo sobre las fotos, sobre la familia, y sobre el pasado. Entonces, si me fijo bien, puedo comprender que me están preguntando si tengo fotos de miembros de la familia en el pasado. Page 61. Ok, guys, take a look at this picture, and we are going to answer the following questions. Who are the children in the pictures? ¿Quién crees que sean estos chicos? Where are they? ¿Dónde crees que están? And, what are they doing? ¿Qué están haciendo? Yo te he dicho que te fijes bien. Fíjate en las imágenes, fíjate en los cognados, para que puedas tener una mejor comprensión de lo que estás leyendo o escuchando. Ahorita vamos a hacer una lectura, y en la lectura vienen cognados, que te he hablado mucho de ellos y lo voy a seguir haciendo. Son las palabras familiares, las palabras que se parecen al español. Fíjate bien. Tengo aquí los siguientes. Story, orphanage, textile, abstract, machine, time, hours, exercise, terribly, doctor, accident, continue, and pie. En la historia que vamos a leer, que vamos a escuchar, vienen estos cognados. Historia, orfanato, textil, obstruir, máquina, tiempo, horas, ejercicio, terriblemente, doctor, accidente, continuar, y pie. Si estas palabras las empezamos a activar, viéndole estas imágenes, tenemos unas respuestas. ¿Quiénes son estos niños? Si nos hablan de un orfanato, son a lo mejor niños que están en el orfanato, están en una fábrica de textiles, hay máquinas, hablan del tiempo, de lo terrible que es ahí, hablan de un accidente y de un pie. Por eso te digo, fíjate bien. ¿Listos para hacer la lectura? Acompáñame. Ok, guys. So we have the images, and now we have the cognates. Con las imágenes y los cognados, vamos a ir leyendo esta historia. Trata de ir comprendiendo lo más que puedas. ¿Listos? Empezamos. Track 29 Read and listen to the Chronicle from Factory Life by Ellen Miller Ellen's Story When I was born, my mother died. My father couldn't take care of me, so he sent me to an orphanage. When I was eight, the orphanage sold me and my friend Elizabeth to a factory owner, and I had to work in a textile factory. Here is my story. Elizabeth and I became scavengers. Pieces of wool and cotton would fly in the air and obstruct the machines. We had to pick up the pieces of wool and cotton to keep the machines clean. This was very dangerous work. Some children lost a hand or an arm. We had to stand up all the time, because sitting down was dangerous for our hands. We worked up to 10 or 12 hours every day, so we were always tired, making the work even more dangerous. Elizabeth had beautiful, long hair. One day, Elizabeth's hair got stuck in the machine. The machine pulled a big lock of hair out of her head. Elizabeth cried terribly. There was no doctor, and she had to continue her work. After the accident, Elizabeth always cut her hair short. Our main food was oatmeal with water and milk. We ate potato pie with boiled bacon in it for dinner. It had so much fat we could barely eat it, but we were hungry enough to eat anything. We never got tea, and we had cheese and brown bread only once a year. Life in the factory was terrible. We got up at 5 in the morning and worked till 9 at night. We were always hungry, tired, and scared. Okay, now with the cockmates and the images, what did you understand from the story? ¿Qué fue lo que entendiste? Story, orphanage, textile, pieces, abstract, machines, pieces, time, hours, machine, terrible, no doctor, continue, accident, pie, tea, and terrible. We have a very sad story, right? Es una historia muy triste que nos habla de la historia de Ellen. ¿En dónde? In a textile factory. Factory means fábrica. Okay? Here it says, Elizabeth and I became scavengers. Vamos a ver qué significa esta palabra, scavengers. Entonces, vamos a ir a Word Reference y vamos a buscar scavengers. Aquí tienes el carroñero, chatarrero, pepenador, hurgador, removedor, recolector, limpiador. Entonces, están hablando de que había piezas de lana y del godón que volaban en el aire y obstruían las máquinas. Estos chicos lo que se hacían era ir removiendo esas piezas, pero tenían una tarea muy peligrosa porque se les podían hasta perder una mano o un brazo. Tenían que estar parados de 10 a 12 horas cada día. Y aquí nos empieza a platicar de cómo el cabello de Elizabeth se quedó atascado en una máquina. Y al momento que lo hizo, lloró terriblemente. No había un doctor y tuvo que continuar con su trabajo después del accidente. Siempre traía su cabello corto. Aquí nos habla de lo que comían. Fíjense, potato pie. Pie de papa. Cocido con tocino. Y tenía muchísima grasa. Así que casi no se los podían comer. Y pasaban casi hambrientos todo el día. Nunca tenían té, ni queso, ni pan. Queso y pan solamente una vez al año. Aquí nos hablan de la vida. Que era terrible en esa fábrica. Se levantaban a las 5 de la mañana. Y continuaban hasta en la noche. Y que estaban siempre hambrientos, cansados y asustados. Qué terrible, chicos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer una actividad de comprensión. Circle the main topic of the story. ¿La historia habla sobre el cabello de Elizabeth? ¿O sobre la vida de los chicos en la fábrica? ¿Y cómo se sentían? Ok. Sería esta nuestra respuesta. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente página. Aquí en tu libro en línea, únicamente le das clic para avanzar de página. Puedes también verlo en dos vistas. Si lo quieres ver completo. ¿O a una sola vista? Ok. Vamos a hacer la siguiente actividad. Dice. Mark the topics you find in the text. Ok. ¿De qué nos hablaron? Nature. No. Hecho. Horarios. Se mencionan cuando dicen cuántas horas trabajaban, a qué hora se levantaban. Food. Ok. También hablaron de lo que comían. Clothes. No. Music. No. Legal information. No. No. Ok. Vamos a la siguiente actividad. Write the paragraph number. Ok. Introduction, body and conclusion. Todos los textos, chicos, tienen un orden. Imagínate un sándwich. Entonces, tienen los dos pedazos de pan y de lo que está compuesto tu sándwich, que sería el cuerpo. Entonces, vamos a buscar en ese sándwich que acabamos de leer, dónde sería la introducción. Ok. Here we have. Al principio, esta sería nuestra introducción. The body, paragraphs 2, 3, and 4. And the conclusion would be the paragraph number 5. Excellent, guys. Let's continue with the next activity. En esta unidad vamos a ver el pasado. Vamos a ver muchísimos tiempos en pasado. Primero vamos a ver qué significan. Eat. Comer. Get. Obtener. Have. Tener. Is. Ser o estar. Luz. Perder. Sell. Vender. ¿Te sabes los pasados de estos verbos? Te voy a dar una ayudadita. Tenemos it. Aquí en las herramientas de tu lado izquierdo podemos poner para escribir. It sería it. Repeat with me. Get. Got. Entonces tenemos comió. Obtuvo. Have. We have had. Obtuvo. Is. Was or were. Luz. Perder. Lost. Perdió. Y sel. Vender. Sold. Vendió. ¿Ok? Y vamos a completar este pequeño texto. Ellen was a poor girl who was sold to a factory owner. Life in the factory is. ¿Cuál es el pasado de is? Yes. Very good. We have was. Very hard. The children. Had. Excellent. Very good. Tenían. Que trabajar hasta 12 horas al día. Some children's hair. El cabello de alguno de los chicos. Get. Got stuck. Se aturaba. Ok. So here we have. Got stuck. In the machine. Others. Otros. Luz. Perderon. Very good. Lost. A hand. Or an arm. And the children. Eat. Where is the pass of? Eat. Eat. Excellent. Very good. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a la siguiente actividad. Que nos dice, investigate and compare. What do you know about child labor in Mexico in the past? Acuérdate. Fíjate, vienen los cognados. Aquí tengo, investigate and compare. Investiga y compára. Ve qué sencillo es. ¿Qué sabes sobre la labor de los niños? Pues, trabajo de los niños en el año pasado. Ask your teachers, your parents and grandparents about today's child labor situation. Vas a preguntarles a tus papás, a tus abuelitos, a tus maestros, a alguien que conozcas cómo era la vida de trabajo de los niños en el pasado en México y cómo es ahorita. Por ejemplo, cuáles son algunas de las ocupaciones, puedas pensar qué hacen los niños. Por ejemplo, aquí están en los parabrisas, en el campo, cargando. O qué otros trabajos puedes relacionar, qué hacen los niños. A lo mejor lavando carros. Trata de pensar y preguntarles a tus papás, a tus abuelitos, a tus maestros. Por ejemplo, aquí tenemos, working in the fields, trabajando en los campos, sería este. Cleaning and caring. ¿Ok? Repeat with me. Cleaning. Cleaning, working in the fields, and caring. Excelente, chicos. Muy bien. We finished this activity. Acabamos de terminar esta actividad. Nos vamos a ir a nuestra última actividad, la número tres. Ahora nos vamos a poner a trabajar con los verbos. ¿Listos? Ok, listos. Ahora vamos a trabajar con los verbos. Los vas a necesitar para todo este trabajo que vamos a hacer en esta unidad. Los verbos, yo pienso que son como la columna vertebral del idioma. Y necesitamos sabérnoslos para podernos comunicar mejor. Fíjate bien. Aquí vas a tener unas habilidades maravillosas de tu pensamiento. Te vas a poner bien, listo, bien lista, para poder aprender lo siguiente. Last night, he phoned home. Last month, she photographed a window. Last Tuesday, we cooked lunch. Last month, she photographed a window. Last month, she photographed a window. Last month, she photographed a window. Last week, I walked my dog. Visit. A year ago, she visited London. Hay un pequeño truquito para todo esto. ¿Quieres saber cómo se pronuncia? ¿Listos? Fíjate bien. Lo primero que vas a necesitar es tu mano. Y vas a ponértela aquí en la garganta. Quiero que veas el primer dibujo que tenemos una abejita. Y quiero que hagas el sonido de la abejita. Una, dos, tres. ¿Qué pasa? ¿Sientes? ¿Te sientes la vibración? We have vibration, ¿vale? Now, vámonos con la serpiente. ¿Cómo le hace a la serpiente? Vamos a hacer el sonido a la serpiente. Can you see the difference? ¿Puedes ver la diferencia? En el primero, sentimos una vibración. Y en el segundo, no hay vibración. Y como tú eres un genio y tienes tus superpoderes, quiero hacerte una pregunta. Voy a pronunciar un sonido y quiero que me digas si vibra o no vibra. ¿Ok? Voy a pronunciar el sonido y. Todos pongan su mano aquí y van a decir y, 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 y. ¿Sientes la vibración? Ok. La pregunta es esta. ¿Dónde crees que voy a poner ese sonido? ¿Dónde hay vibración o dónde no hay vibración? ¡Sí! La vamos a poner donde hay vibración. ¿Por qué? Porque si hay vibración, lo lógico es que continúe la vibración. Si no, es así como que vas en un carro y luego te paras. ¿Ok? Entonces, fíjate bien. El verbo play, el último sonido en presente, es una i. Pronúncialo. Play, play, i, i. La pronunciación, el sufijo ed, no la voy a pronunciar como playet. ¿Ok? O playet. No, 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 no. Lo vas a pronunciar con una d. Fíjate bien. Pronúnciala i. Y ahora pronuncia la d, 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 vibran los dos, ¿no? Entonces, lo lógico es que continúe y vamos a pronunciarlo. Play, play, play. Cuando yo hago esa pronunciación con el sonido de, yo ya lo estoy diciendo en pasado. Y se oye muy diferente que diga playet a que diga playet. ¿Ok? Vamos viendo otro ejemplo. Quiero que pronuncies shh, como cuando le haces así. No vibra, ¿verdad? Aquí lo puse, sin vibración. Entonces, si el último sonido del verbo en presente no vibra, lo voy a terminar con una t. Vamos a ver, a hacerlo. Brushed, brushed, brushed. Qué diferente se escucha a que diga brushet. ¿Ok? No, 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 no. Aquí refíjame. Played, played, played. Brushed, brushed, brushed. Y me vas a decir teacher. ¿Y esta columna para qué es? Fíjate bien. Si yo tengo un verbo que termina en te, wende. Primero vamos a buscar uno de estos verbos que tengo aquí. Vamos a buscar un verbo que termina en te, wende. Feel, no. Ignore, no. Wish, no. End. Ok. End termina en de. Vamos a ver el último sonido, la de. ¿Cómo se escucha? D, d. Vibra, ¿verdad? Y me vas a decir teacher. Qué fácil. Estaba aquí. Muy bien. Pero vamos viendo cómo se escucharía si yo le pongo una doble de. Play, no, perdón. End, d, d. End, d. No se escucha bien. Entonces, aquí sí necesito una pequeñita vocal que no es C, es una I. Sería end, 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 end. Por ejemplo, aquí tengo acept, acept, terminante. Y tú dirías, no vibra, pues báculate. Pero imagínate si yo lo digo, accepted, no se escucha correcto. Entonces, la pronunciación correcta sería acept, acept, ¿verdad? Bueno, te voy a poner un ejercicio. Cinco minutitos me vas a poner estos verbos en la columna correcta. Fíjate bien, fíjate bien, fíjate bien. ¿Cuál es el último sonido del verbo en presente? Si tú dices, por ejemplo, aquí tengo la M, y tú me vas a decir, ay, el último sonido es ma, ma o me, si pronuncias con vocal, todos los sonidos van a vibrar. Nada más el puro sonido, m, 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 vibra, ¿verdad? Entonces, ese iría aquí, súper bien. Y en pasado sería filmed, 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 ¿ok? Luego tengo ignored, no te vayas ahí por la ortografía. Fíjate en el último sonido, ignored, el último sonido es er, ¿ok? Vibra y lo vamos a poner aquí, ignored, ignored. Then we have wish, ¿cuál es el último sonido? Muy bien, lo vamos a poner acá, wish, wish, este ya te lo dije, end it, end it. Y luego aquí tenemos act, termina con T, lo pasamos por acá, act, fíjate bien. Vas a terminar tu ejercicio, ¿ok? No, 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 no. Gracias por ver el video. ¿Listos? Bueno, vamos viendo cómo quedaron las respuestas, ¿ok? Vamos viendo, chicos. Vamos a la siguiente. Y aquí tengo todas las respuestas. Vamos checándolas, vamos viendo la pronunciación, ¿ok? Pon tu mano aquí. Played, played, ignored, admired, agreed, cancelled, continued, destroyed, enjoyed, answered, hold, cleaned, and cried. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente, ¿verdad? Aquí diga play it, ignored, admired, ah, 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 ah. Yes, and finally, recuerda que es una I pequeñita. I, 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 I. Decided, accepted, acted, affected, celebrated, corrected, eliminated, needed. Yes, very good. For homework, you're going to practice the words. Vas a practicar los verbos y vas a practicar la pronunciación. Aquí, con tu manita, tienes el mejor recurso para pronunciar correctamente, ¿sale? Solo es cuestión de que te fijes bien. Vamos. Ok, listos. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a tener un examen. ¡Qué padrísimo! Vas a poner, aprueba tus superpoderes. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Yo te voy a poner un verbo. ¿Right? Y ahora quiero que me digas cómo se pronuncia. Si lo vamos a pronunciar con la D, con la T o con la I, D. ¿Ok? Recuerda, con la D es si vibra el último sonido. Con la T, si no vibra o si termina en T o en D, lo vamos a pronunciar con I. ¿Ok? Jump. No vibra. ¿Ok? Entonces, la pronuncia de dirección sería T, jumped, jumped. ¡Excelente! Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente verbo. ¿Verdad? Plant. Ajá. Pens, pens, pens. Sí. Plant it. Repita conmigo. Plant it. Plant it. ¡Excelente! Muy bien. Next. We have dance. Eso está súper fácil. Si no tenemos vibración, va a terminar con... Yes. Danced. Danced. Wow. You are genius, guys. ¿Ok? Continue. Love. Love. V. V. Ajá. Loved. 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 ¿Qué diferencia? Que digamos love it. Alright. No, no, no. Continue. Come. La B no se pronuncia, chicos. Hasta la M. Come. 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 Ajá. Comed. 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 Very good, guys. Next. Laugh. Laugh. No vibration. ¡Excelente! Laughed. Yes. Continue. Want. 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 Terminente. Entonces, sería... Wanted. Perfect, guys. Next. Pull. L. L. Pulled. Pulled. Very good, guys. Next. Play. I. 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 All right. Play. Play. Next. Cry. 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 E. Cry. Cried. Perfect. Very good. Walk. Walk. Now vibration. Walked. Enjoy. E. E. Enjoy. Enjoy. Very good. Study. I. I. Yes. Very good. Study. Los estoy viendo todos. Okay. Study. Pronounce. Pronúncialo, por favor. Okay. Next. Measure. Measure. All right. Se siente como una vibración. Measure. Okay. Excellent. Very good. Measure. 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 Y finalmente tenemos rest. 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 Termina en T. Entonces sería rested. Yes. Congratulations, guys. Okay. Recuerda, la pronunciación es importantísima y que tú puedas pronunciarlo bien te va a abrir muchísimas fuerzas. Ya vimos que tenemos dos tipos de verbos. Los regulares, que son súper sencillos porque solamente le agregamos el sufijo E.D. Y los irregulares, que cambian. Eso los vamos a estudiar después. Ahorita te vas a llevar de tarea estudiar estos verbos y pronunciarlos correctamente. ¿Listas para nuestra siguiente actividad? Okay. Pregunta. ¿Sabes dibujar? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Con palitos? Bueno, yo también pensaba lo mismo. ¿Qué tal que te diga que en cinco minutos vas a ser capaz de hacer un dibujo como esto? ¿O uno como este? ¿O uno? ¿Qué tal? ¿Me lo creerías? Pues fíjate bien. Vamos a ver un video. Necesitas tu cuaderno o hojas, marcadores o un lápiz o una pluma y que abras tu mente para que te des cuenta de lo maravilloso que es dibujar y que vas a ser un excelente dibujante. Mientras vas viendo el video, vas haciendo los dibujos y al final del video me los vas a mostrar. ¿Ok? When you've done that, look up and I know you're ready for the next line. Okay. Here we go. Start with the nose. Now, the eyes. They're like sixty-sixes or speech marks. That's it. Next, the mouth. Ahora, por aquí, el ear. Next, con un poco de hair. Next, con el pen a la derecha de la boca. Un poco de line como este. Un pen under el ear. Un poco de line como este. Un pen to the left of the neck. Top of the t-shirt. Line to the left. Line to the right. Just hold your drawings up and show everyone. How are we all doing? Okay. Okay, fantastic. So, it looks like you've just learned to draw one cartoon, but you've actually learned more than that. You've learned a sequence that would enable you to draw hundreds and thousands of different cartoons, because we're just going to do little variations on that sequence. Have a go at this. Draw along with me. Okay, nose. Eyes. Smile. That's it. Now some hair. Pen to the left of the mouth. Under the hair. Little V shape for the top. Line to the left. Line to the right. So we've got another character. Let's call her Thelma. So we've got Spike and Thelma. Let's try another one. Here we go. Another little variation. Getting the idea. Starting with the nose. But this time we'll change the eyes slightly. Look. Two circles together like that. That's it. Then, two little dots in for the eyes. And this time, we'll change the mouth slightly. Watch. Little circle coloured in there. Have a go at that. Next, the ear. Now we'll have some fun with the hair. Watch. Nice curly hair. Then same thing. Pen to the left of the mouth. Little line like that. Under the ear. Drop a line. Top of the T-shirt. Line to the left. Line to the right. I think we'll call him Jeff. We'll do one more. One more go. Here we go. You're getting the idea. So we'll start with a nose again. Notice we're doing little variations. Now we'll change the eyes so we've got them apart. And we'll put some little dots in like that. Next, the mouth's slightly different. Let's put a little V-shape like that. Triangle. And a little line across and we'll just colour this little bit in. Now watch this bit carefully. Some hair. Watch. Here we go. A little line like that. Next. A bit more there. And watch. A couple of triangles to make a little bow. Triangle at the bottom. Rest of the hair. Pen to the left of the mouth again. You get the idea. Drop a line for the neck. Another V-shape. Line to the left. Line to the right. There we go. Let's call her Pam. So you've done... So you've done four cartoons. You can have a little rest now. Take a rest. You're getting the idea. All we're doing is little variations. We could go on. I'll just demonstrate a couple to you. We could go on all day, couldn't we? You could do someone looking unhappy. A bit like that. Or you could experiment with perhaps someone who's... You know, just draw a straight line. Someone looking a bit fed up. Or perhaps you could do anything you like really. Just try things out. Look at this. Little squiggle. There we are. So all sorts of things we could do. Actually, one more I'll let you do. One more idea. This is a great little technique. Have a go at this. People with glasses on. Just draw a nose. A bit like spikes. Next, draw some frames. So two circles like that with a little bit in between. Now, just put some dots inside for the eyes like that. Next, the ear. So it's a little bit like we did before. But this time, we'll join up the frames. That's it. Watch this bit. And this bit I really like. Watch. And then, a little bit there. Pencil under the mustache. Line down. Top of the shirt. Left and right. Si te fijaste bien, ¿qué tal de poderoso todo lo que pudiste hacer? ¿Pudiste hacer un dibujo así? ¿O qué tal este? ¿Qué tal este? ¿O este? ¿O este? Eres un genio. Eres una genio. Tienes un poder maravilloso en tu mente. Y no nada más aprendiste a hacer dibujitos. Aprendiste todo un sistema para crear cientos o miles de dibujos. ¿Con qué iniciamos? The nose. ¿All right? Luego, the eyes. Después, the mouth. The ear. The hair. And the neck. Con este sistema en seis pasos, tan sencillo, puedes crear una infinidad de dibujos. Y esta herramienta, esta habilidad te va a servir para nuestro producto que vamos a hacer. Que vamos a hacer unos cómics. Yo estoy muy contenta de estar trabajando contigo el día de hoy. Espero que hayas aprendido mucho. Que te des cuenta de tus superpoderes. Y que puedes leer lo que tú quieras. Que puedes platicar lo que tú quieras. Y lo puedes hacer en otro idioma. Nada te tiene por qué limitar. Yo me despido con la frase de Jim Quick. Si el conocimiento es poder, el aprendizaje es tu superpoder. Recuerda mi nombre, soy Cristi Mauricio. Nos vemos en el siguiente clase. Y fíjate bien. Fíjate bien.